2-5 de los memes más usados en los últimos tiempos Y en el puesto número 5 tenemos a ¡Él roba, pero no roba motor! ¡Él roba, pero no roba motor! ¡Se mete en una casa, se roba los cuantos, se roba los celulares, se roba la gorra, pero no roba motor! Y en el puesto número 4 tenemos a ¡Mi, mi, 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 mi mujer está allá abajo, yo no sé lo que me está pasando! ¡Mi, mi, mi mujer está allá abajo, yo no sé lo que me está pasando! ¡No, yo no, güey! ¡Cuidado! ¡Es una equivocación! Y en el puesto número 3 tenemos a ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Está bien ¿Qué está pasando aquí, Niclón? ¿Por qué creo que no te ha retenido? ¡Yo estoy supervenido, cabrón! Y en el puesto número 2 tenemos a ¿Qué pasó? Que los presos te han revelado dándole puñal a la visita ¡Dios mío! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, Dios! ¿Qué son presos de todo esto? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! La señora está mala, ¿eh? Y en el número 1 tenemos a Diablo, qué abuso en este tribunal, man Y no sé qué, malojo Esto se ha convertido en un banquito personal Para lucrarse personalmente Oye, el que nada tiene, nada vale Son unos malditos indolentes, inconscientes Son personas sin afecto natural Son unos rapas, su madre